Se nos pide que encontremos el área de superficie de una esfera con un diámetro de 14 metros. Se nos dice que dejemos la respuesta en términos de pi. El área de superficie de una esfera es igual a 4 pi r al cuadrado, donde r es el radio de esta esfera. Observe como para esta pregunta, se nos da el diámetro es de 14 metros. El diámetro es esta longitud aquí, que es la distancia. Desde cualquier punto de la superficie hasta el lado opuesto de la esfera que pasa por el centro. Y debido a que el radio es la distancia desde el centro a la superficie de la esfera, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro se da como 14 metros, entonces el radio es de 7 metros. Entonces para la fórmula tenemos r es igual a 7 metros. Lo que significa que el área de la superficie de la esfera es igual a 4 veces pi veces r al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de 7 metros? Simplificar 7 cuadrados es igual a 49. 49 veces 4 es igual a 196. Vezes pi, nos da un área de superficie de 196 pi. Y las unidades son metros cuadrados. Entonces se nos dice que abandonemos el área de superficie en términos de pi. También muestremos el área de superficie como una aproximación decimal. A dos decimales. Para hacer esto, ingresamos 196 y la tecla pi es la segunda y luego la clave del exponente, ingrese. Observe que en el valor posicional de las milésimas hay dos, lo que significa que redondeas hacia abajo. La superficie es de aproximadamente 615,75 metros cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.